El hámster de tu jaula 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 Y por fin suena la puerta Me coges vamos al sofá Vuelvo a correr por tu cuerpo Esto sí que es felicidad Soy el hámster de tu jaula nena El hámster de tu jaula Soy el hámster de tu jaula El hámster de tu jaula Últimamente te encuentro muy rara Ya no me prestas la misma atención Llegas muy tarde todos los días Te vas derecha a tu habitación Mientras te vistes tremo en mis barrotes Pero te marchas sin gestos de amor No entiendo nada que puedo yo a ver Me está entrando la depresión El hámster de tu jaula El hámster de tu jaula Y por fin suena la puerta No vienes sola aquí en el ser Hay un extraño en mi salón Me estáis rompiendo el corazón Soy el hámster de tu jaula nena El hámster de tu jaula Soy el hámster de tu jaula nena El hámster de tu jaula Soy el hámster de tu jaula nena Soy el hámster de tu jaula nena Soy el hámster de tu jaula nena El hámster de tu jaula nena Soy el hámster de tu jaula nena ¿Qué opinas sobre el abandono de los animales? ¿Qué pasa psicokillers? Muy buenas Terardes ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estamos? Soy el señor Barragán Hola Luz Miguel Luz Hola María de Suki Ana Marx De Lips Jevilongo Vane 60 Iris Ana María CJ Ana María CJ CJ 8 ¿Cómo estamos? Yo aquí dispuesto a todo Otro día más en el canal Otro domingo más Compartiendo con los psicokillers Otro domingo más Sin salir por ahí a tomar nada Y sin descansar Todo por vosotros Por vosotros Y por estar aquí Una tarde más Suscribiros Suscribiros todos A todos A miembros del canal de YouTube A todos Saludos desde España Vane 60TM Que no son 60cm Que ya estaríamos asustados Bueno pues vamos a ponernos con un Un documentalito para aprender Un poquito más cada día de Psicópatas Hola Kirin Rodríguez López Voy a estornudar A la de una Voy a estornudar A la de dos Voy a estornudar A la de tres No, no estornudo Os habéis librado Saludos desde Cataluña Muy bien Hola Crisiquis ¿Cuánto tiempo? Vamos a ver juntos Este pedazo De documental Y más larga que va a estar Don González Me voy a hacer Me estoy dejando un look Para cuando me compre una moto Me quiero comprar una moto Y ya Ir con toda la indumentaria ¿No? Ir con plan Hijo de la anarquía Me alegro Luz Me la he dejado por ti Ya lo sabes Esta palabra es específicamente Para ti Para que la alumbres Con tu nick Bueno Vamos a ponernos con Documental de hoy Y Y a ver qué tal Nos sentimos con esto Chicoquiles ¿Queréis un poquito De conocimiento Y sabiduría Desde el punto de vista Más correcto Científico Y macarrónico Que os puedo ofrecer yo? ¿Queréis? ¿Queréis? No os escucho Psychoquilers No os escucho Polgares arriba ¿Dónde están? Sí Vale Sí Queremos Bien Yusuki ¿Dónde está Heavy Logo con Susi? Venga Vamos Apoyando tíos Que parece que estamos dormidos Joder Que esto es una fiesta No es un tanatorio Venimos aquí los abusadillos A ver un documental No venimos a Y a pasarlo bien No venimos a dormirnos ¿Eh? Vale Psychoquilers Nos los vamos a merendar a los psicópatas Les vamos a hacer así Nos vamos a poner entre dos panes Y vamos a hacer Rakata Para adentro Ingesta de psicópata Bueno Vamos a ponernos A ponernos las pilas Las imágenes están contemplando en este momento son ciudadanos americanos Han sido declarados culpables de asesinato Son considerados asesinos en serio Edmund Kempa comenzó su carrera como asesino a los 15 años cuando mató a sus abuelos Tras pasar 6 años en un psiquiátrico asesinó a 6 chicas autoestopistas en un periodo de 6 meses O sea matan a sus abuelos Con 15 años Se tira 6 años en un psiquiátrico Sale Y se carga a 6 autoestopistas Este empieza bien Como ha dicho se llama este Es que he titulado el vídeo un poco raro Me lo voy a apuntar todo porque claro Esto ya es un cachondeo Pero Edmund como ha dicho que se llamaba el pollo Edmund no se que A ver Vamos a tener que repetir esto un poquito Vamos a ver Han sido declarados culpables de asesinato Son considerados asesinos en serio Edmund Kempa comenzó su carrera como asesino a los 15 años cuando mató a sus abuelos Tras pasar 6 años en un psiquiátrico asesinó a 6 chicas autoestopistas en un periodo de 6 meses Creo que mataba a la gente porque disfrutaba con ello Era un hombre perfectamente lúcido Capaz de hablar de las acciones más horripilantes Sin mostrar ninguna emoción Sus últimas víctimas son su madre y la mejor amiga de esta Kempa tenía 21 años Me confesó que cuando mató a la mejor amiga de su madre Tuvo un orgasmo mientras llevaba a cabo su acción Condenado a cadena perpetua en California desde 1973 El hombre apodado El Ogro de Santa Cruz continúa en prisión Gerard John Seifa era sheriff en Florida cuando fue denunciado por dos víctimas que acababan de escapar de sus garras Se servía de su placa para ganarse la confianza de sus presas Es sin duda la peor persona que he conocido en mi vida Me miró a los ojos y me dijo Tú no lo comprendes porque no eres asesino en serie Condenado a cadena perpetua en 1995 La muerte de otras 32 víctimas Aunque posteriormente cita a un centenar más Gerard fue asesinado por otro preso en 1995 Si alguna vez hubiese quedado en libertad y un día se hubiese enfrentado a mí No habría dudado un instante en matarlo Finalmente Roderick Justin Ferrell es detenido en 1996 Tras cometer un doble asesinato de una violencia extrema Tenía 16 años Mató a dos personas y lo hizo sin ningún tipo de remordimiento Le excitó y le hizo sentirse importante Es el preso más joven condenado a muerte en la historia del estado de Florida Su sentencia fue conmutada a cadena perpetua debido a su edad en el momento de la comisión de los crímenes Habría matado a más personas Los mayores expertos en criminología coinciden en que Roderick Ferrell fue detenido nada más comenzar su carrera como asesino en serie Hoy sigue en prisión XIV XIV IMPIEZA BIEN, EH IMPIEZA BIEN, EMPIEZA BIEN, CHIKOKILES Y GUIKIILES Son las 4 de la tarde del 7 de mayo de 1972 Marian Pes y Anita Luchesa hacen autostock desde la ciudad de Berkeley hasta la Universidad de Stanford Un coche se detiene El hombre que lo conduce se ofrece a llevarlas a su destino Las dos estudiantes suben al Ford Galaxy Nunca se las vuelve a ver con vida Más tarde, el 14 de septiembre del mismo año Una joven de 15 años llamada Aiko Ku desaparece en las mismas circunstancias Mientras hace autostock para acudir a una clase de baile en San Francisco Casi 4 meses después, el 8 de enero de 1973 Cynthia Schall desaparece en la carretera que conduce a la Universidad de California en Santa Cruz Un mes más tarde, el 5 de febrero en la misma carretera Rosalind Sorb y Alice Liu desaparecen En un lapso de 6 meses, Edmund Kempa, el ogro de Santa Cruz, golpea 6 veces Estefan Bourgois es uno de los especialistas en asesinos en serie más reconocidos mundialmente En una carrera de 30 años ha entrevistado a alrededor de 60 asesinos en todo el mundo El 8 de noviembre de 1991 Me ha ido al revés considerando que mi objetivo era que no me pillasen Fui torpe Cuando metí el cuerpo en el maletero tenía las manos llenas de sangre y me dije Dios mío, lo he hecho, no me lo puedo creer, lo he hecho Ahora tengo que matar a la otra Enseguida se muestra confiado con Estefan y relata despreocupadamente los horrores que cometió Que por desgracia no eran los primeros Edmund Emil Kempa III nació en 1948 en Burbank, una ciudad del extrarradio en expansión de Los Ángeles Nueve años después, sus padres ponen fin a una tormentosa relación Y su madre decide abandonar California para trasladarse a Montana con sus tres hijos Gíleda, la capital del estado, es en aquel entonces una pequeña localidad escondida en medio de las montañas La familia Kempa se muda a una modesta vivienda cerca del lago que linda con la localidad El joven Ed, que tiene dos hermanas, es el segundo hijo de la familia Su experiencia en la casa pronto se convierte en un auténtico calvario Su madre, Clarnel, con una impresionante estatura hace gala de una estricta disciplina Dirige todo el odio que siente por su ex marido hacia la única presencia masculina en la casa Las hermanas de Edmund, que también lo maltratan, tienen su propia habitación Pero es que ya empezamos, sigo aquí, es con el típico padre o madre que es maltratadora Es que, joder, es que, excepto en casos muy raros, qué importante es tener unos padres normales, joder Padres normales Debe contentarse con una cama improvisada en el sótano Mi madre y mis hermanas se iban a dormir arriba, donde yo dormía antes, arriba Yo tenía que bajar al sótano Y un niño de ocho años no es capaz de comprender esa diferenciación ¿Por qué me mandan a mí al sótano? ¿Voy a ir al infierno o voy a ir al cielo? Arriba está el salón y yo tengo que irme abajo, con los demonios, los monstruos y los fantasmas que me aterrorizan Pero ellas no Harold Carroy es abogado, designado por el tribunal durante el juicio de Kempa, fue investigador de la defensa Él se acordaba de aquella época y me la describió como uno de los peores periodos de su vida Sus hermanas eran más mayores y se metían con él y todo eso, como suele ocurrir entre hermanos Nada que fuese más allá Y su madre era una persona muy verbal Nunca lo maltrató físicamente Pero en su opinión, sí lo hizo verbalmente La madre del joven Edmund lo humillaba constantemente Es en esa época cuando tiene lugar un episodio en la infancia de Kempa que los especialistas analizarán más tarde Yo tenía una pistola de juguete Era toda metánica Del calibre 5,5 Era una pistola muy elegante, la había comprado en Nueva York Estuve allí un verano en casa de mi primo Y cuando volví, mi hermana estaba celosa, mi hermana mayor Odiaba aquella pistola porque se interpuso entre nosotros dos Era algo que yo tenía y ella no Aquel viaje a ella le habría gustado hacerlo, pero no lo hizo, lo hice yo Poco después de regresar del viaje empezó a discutir conmigo por una absoluta nimiedad Se puso furiosa, cogió la pistola y yo le dije, no la tires Y me la lanzó a mí, con mucha fuerza Golpeó el suelo y mi dedo Y me hizo mucho daño Pero la pistola se rompió, el mecanismo interior, ya no volvió a funcionar Así que me fui a su habitación, cogí una muñeca Barbie Una muñeca muy bonita que tenía, la muñeca Barbie Todas las niñas tienen una, ¿verdad? Tenía unas tujeras, una máquina de coser Cogí las tijeras, le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije Volverá a colocársela de nuevo, es como si no le hubiese hecho nada Así que cogí las tijeras y le corté las manos y le dije Toma, ahora tú tienes un juguete roto y yo tengo otro juguete roto Aquella fue mi respuesta Solía entretenerse con juegos muy morbosos con sus hermanas Jugaba con sus hermanas a la silla eléctrica Atándolas a un sillón O al juego de la cámara de gas Me estoy acordando yo de pequeño Que yo sí que he jugado con algún niño que era un poco mayor que yo Con otro niño y con más niños Y querían que jugásemos también al tema de la silla eléctrica O sea, pasa de eso vosotros, habéis jugado de pequeñitos al tema de la silla eléctrica Así en plan broma infantil De que os sentéis en la silla, hacen como de la parafernalia Y entonces hacen el rollo y te colocan y tienes que hacer como que finges que te pasa algo así Bueno, a mí sí había un niño que era un poco más avanzado En mi pandilla cuando teníamos 6 años, 7 años Y el niño ese me molaba hacer de todo La verdad, no creo que fuese psicópata Creo que era un tío que le gustaba experimentar con todo Que luego te encuentras una persona que experimenta mucho Y se puede equivocar con los psicópatas Pasan los meses y los años en Gílena Y en la casa familiar el joven Edmund sueña con su padre ausente Cuyo recuerdo le persigue Pese a su aversión hacia los hombres, su madre, Clarnel, vuelve a casarse Kempa, que no soporta más a su madre, decide escaparse A California Solo tiene un objetivo en mente Reunirse con su padre Pero el joven Kempa sufrirá otra decepción Para empezar yo no fui allí, me dejaron allí Me llevaron a casa de mi padre en Los Ángeles a pasar las navidades Fuimos a las montañas y me dejaron allí Tuve roces con mi hermanastro y con mi madrastra Yo no les interesaba y no me querían Ellos estaban construyendo una nueva familia Y yo estaba desesperado porque nunca había tenido a mi padre a mi lado Necesitaba su aprobación, su reconocimiento Pero todos actuamos con codicia y desesperación Nos peleábamos constantemente, había muchos roces y él no pudo soportarlo Así que se libró de mí Yo pertenecía a su antigua familia, que había terminado en fracaso Rechazado en todas partes, sus padres deciden dejarlo en manos de sus abuelos maternos Que viven en una apartada zona de California, en un lugar cerca del parque de Yosemite Kempa y su padre viajan en coche hasta la localidad de Norfolk Es en esta casa donde Edmund Kempa permanecerá varios meses Y cometerá por primera vez un acto irreparable En la época en que cometió el crimen, Richard Verbrugge Era inspector de policía especializado en casos criminales Años después formará parte de la brigada policial que detiene a Kempa Su abuela era una mujer muy fuerte, se había enfadado mucho con su madre Perdón, con su abuela, porque ella realizaba tareas que Edmund consideraba que debería hacer él Mientras que a él le asignaban trabajos, en su opinión, más propios de una mujer Nunca me dejaba salir por mi cuenta, nunca me dejaba salir de la propiedad Empecé a desarrollar fantasías contra ella, la idea de asesinarla Ya en aquella época tenía fantasías de decapitación, esas fantasías ya estaban en mi cabeza Así que un día mató a su abuela y cuando el abuelo regresó, sabía que tendría problemas por lo que había hecho Así que mató también a su abuelo Tras matar a sus abuelos, Ed Kempa llama a su madre para contarle lo que ha hecho Al no haber cumplido aún los 15 años y por tanto siendo menor Kempa no es encarcelado, sino internado en el hospital psiquiátrico de Atascadero, California Fíjate, eh, es que joder, macho Es que la verdad que es que hay rasgos que se repiten unos tras otros, eh Bueno, hacemos la broma de siempre, ¿o no? Siempre es muy repetitiva, ¿no? Lo de like en Tinder Bah, este no, este no le des like a nadie California, el 6 de diciembre de 1964, donde permanece durante más de 5 años Entonces... Por cierto, hola Tania Bienvenida Y ha venido a traer a alguien por ahí, a la Inesita Muy buenas tardes Ni los médicos ni las autoridades detectan ningún signo que indique que se trata de un asesino que terminará reincidiendo más tarde o más temprano La personalidad de Kempa es analizada, pero los psiquiatras se equivocan en sus estimaciones diagnosticándole esquizofrenia paranoide La costa opuesta de los Estados Unidos, Justys, Florida, una ciudad situada al norte de Orlando Es 25 de noviembre de 1996 Son las 11 y 45 cuando este hombre responde a una llamada en la que le comunican que se ha cometido un doble homicidio en una casa situada a varios kilómetros de la ciudad Jeff Taylor es ayudante del sheriff en la época Por la línea de comunicación de la oficina del sheriff, la línea 911, recibimos una llamada de emergencia comunicándonos que una niña había encontrado a sus padres muertos en su vivienda Cuando entra en la habitación, Jeff Taylor encuentra los cuerpos de Richard Wendorf, de 49 años de edad y de su mujer, Ruth, de 53 años Comprueba que los dos han sido salvajemente asesinados Sus rostros están totalmente desfigurados Tres días después, el día de Acción de Gracias, el 28 de noviembre Un joven de 16 años, Roderick Jackson Ferrell Es detenido en Baton Rouge, Luisiana E interrogado al día siguiente por la policía Si me decís ¿A qué psicópata se parece este tío? ¿De qué película? ¿De qué película? ¿Dónde habéis visto? ¿En qué película habéis visto este tío? Que sale Bruce Willis de protagonista indiscutible Título de la película, Gemilongo, no me falles Este tío sale en una película, vamos, un actor que se parece un montón a él que hace de psicópata en una película que es protagonista Es Bruce Willis Comprueba que los dos han sido salvajemente asesinados Sus rostros están totalmente desfigurados Tres días después, el día de Acción de Gracias Este tío, este tío Venga, psicóquiles, échale un poco del estrujamiento ¿Cómo se llama la película? Que sale Bruce Willis y el malo malísimo de la peli Es un tío que se parece mucho a este Es el 28 de noviembre Un joven de 16 años Roderick Jackson Ahí, no le veis Tim Ferrell es detenido en Baton Rouge, Luisiana E interrogado al día siguiente por la policía El joven Roderick Ferrell Describe con pasmosa y desconcertante tranquilidad El doble asesinato que cometió tres días antes Tenía la palanca en la mano Por si se abalanzaba sobre mí Golpearle con todas mis fuerzas Y lo que ocurrió Fue que dio media vuelta E intentó levantarse del sofá Así que empecé a golpearle Y no paré porque seguía respirando Así que seguí golpeándolo, golpeándolo, golpeándolo Y sintiendo placer mientras lo hacía ¿Estaba sentado o tumbado mientras eso sucedía? No, tumbado porque estaba inconsciente Estaba tumbado en el sofá Se dio media vuelta y cuando intentó levantarse ¡Pum! Le golpeé en la sien Le dejé seco Y como estaba inconsciente Pensé, ahora o nunca Porque si se levanta me va a matar Así que le golpeé hasta que murió Y entonces... ¿Le golpeaste en algún otro lugar Con la palanca o solo en la cabeza? Le golpeé una vez en el pecho Porque no dejaba de respirar Así que le golpeé en el corazón ¿En el corazón? Cogí la palanca y ¡pum! ¿Para acabar de una vez? La cabeza del señor Wendorf Parecía una hamburguesa cruda Porque tenía la cabeza y el cráneo Completamente destrozados Richard Wendorf está durmiendo en el sofá del salón Cuando Ferrell le golpea 40 veces en el rostro con una palanca Luego se dirige a la cocina y se encuentra con su mujer Que al comprender que va a agredirla Le arroja una taza de café a la cara Antes de atacarle con todas sus fuerzas Estaba en la cocina y me tiró el café Me puso perdido Luego me clavó las uñas en la cara y me agarró la muñeca Entonces cogí la palanca Y empecé a golpearle en la parte posterior del cráneo ¿Ella intentó huir en aquel momento? Ella se agarraba a mí Me había clavado las uñas en la cara Y no pensaba parar de golpearla hasta que me soltase ¿Y dónde la golpeaste primero? ¿En la parte posterior de la cabeza o en la cara? La golpeé una vez aquí Y luego en la parte posterior del cráneo Y le hice el agujero grande que se ve en las fotos Joder, es muy desagradable este documental Yo no sabía que iba a ser tan específico El de ella fue un poco más light, ¿no? Usted es un poquito fuerte, psicokillers ¿Cómo estamos en el estómago hoy? Sí, es un poquito fuerte Voy a tener que poder bajar un videojuego Y ponerme a jugar a un videojuego, ¿eh? Porque estas cosas... No sé yo Bienvenida, Lau Bienvenida No las he visto, continúa Bueno El caso es que el café apestaba y me enfadé Así que le di una patada La derribé y empecé a golpearla Hasta que dejó de respirar El banfeo de Kentucky Como ha sido apodado por los medios Anda que no se parece al de Hostage El malo de Hostage, ¿eh? Si me decís que no tengo Buen ojo para los parecidos razonables Psikokillers Fijaos El malo de Hostage Fijaos El malo de Hostage El malo de Hostage El malo de Hostage Su madre, Sondra Gibson, tenía 17 años cuando nació Roderick. Era inmadura e inestable. Su padre se esfumó tres semanas después de su nacimiento. Su padre se marchó cuando tenía tres semanas de edad. En aquel momento nos separamos. Prácticamente no tuvo relación con su padre, Rick. Vino a verle dos o tres veces y eso fue todo. ¿Dos o tres veces? ¿Durante cuántos...? En toda su vida. El joven Rod es, en consecuencia, educado por sus abuelos. Un matrimonio muy religioso, pero también, como van a comprobar a continuación, totalmente depravado. Habla usted de celebraciones de misas negras. ¿Puede hablarnos del nombre de ese grupo y de qué ocurrió? ¿Cuáles son sus recuerdos de aquello? ¿Qué hacían? En lo que se refiere a las misas negras, existen dos tipos que yo sepa. Uno de ellos, por supuesto, pertenece a la iglesia satánica, Anton Lavey, etc. Y el otro es un grupo menos organizado. No tiene un nombre propiamente dicho que se conozca por ahí. Pero las prácticas de ambos cultos son absolutamente diferentes. En mi opinión, la iglesia de Anton Lavey se parece más a los cristianos modernos, no se hacen sacrificios. Es una religión más dogmática que de fe. Mientras que la otra misa negra es más puritana. Cree en las viejas tradiciones, los sacrificios, rituales sangrientos y ese tipo de cosas. ¿Le hicieron participar en aquellos rituales? Participé en un par de ellos, en los que básicamente se celebró lo que ellos llaman el ritual del guardián, al que llevan a los niños o niñas pequeños, y les hacen participar en complicados rituales arcanos o cantos, mantras y cosas por el estilo, así como sacrificios de sangre que representan la concepción que es la sangre de Cristo, etc. Con el objeto de educarlos, creándoles un vínculo muy fuerte con el grupo, para que cuando maduren se conviertan en guardianes de ese grupo. Y yo fui al menos a dos rituales de esos. ¿Y qué edad tenía entonces? Debía tener seis años. Seis. No solo introducen a Ferrell en rituales ocultistas, también le obligan a enfrentarse literalmente al horror. Es violado en dos ocasiones por uno de los miembros de la secta. El joven... Que no me extraña que también salgan tarumbas esta gente, porque menudas cosas que les pasan, ¿eh? También manda narices. Ferrell pasa su adolescencia entre Ustis, en Florida, y Kentucky, el estado donde nació. Es en ese periodo donde su comportamiento empeora. Introduce a sus compañeros de instituto en el vampirismo, con el fin de dominarlos y manipularlos. Empieza a desarrollar también toda suerte de técnicas para dominar a las personas que se encuentran en su entorno más cercano. ¿Cómo se las arregló para tener una influencia tan grande en su grupo? Básicamente, me encantaba la psicología. Solía ir a la biblioteca de la universidad a estudiar psicología. A veces asistía a las conferencias que se daban allí. Intentaba comprender mejor la mente humana. He empleado diferentes técnicas que supongo podrían considerarse técnicas de lavado de cerebro o de alteración mental. Dietas bajas en proteínas, mantras, depravaciones sensoriales, cosas así. Mi principal objetivo era penetrar en su psique de forma que me esen como una deidad. Ya nada pudo detener a Ferrell en su búsqueda de la dominación y la violencia hasta el día en que decidió asesinar al matrimonio Wendorf. El doble homicidio que confesó sin recibir ninguna presión durante los dos interrogatorios llevados a cabo después de su detención los negó 12 años después ante Stefan Bourgoire. Yo realmente no recuerdo haber tenido intención de ir a matar a nadie entonces. Solo quería robarle su coche. Y lo que recuerdo actualmente de aquello, la verdad es que está todo bastante difuso en mi memoria, porque han pasado muchos años, estaba drogado. Durante el juicio quedó demostrado que Roderick Ferrell no se encontraba bajo la influencia de ninguna droga en el momento en que se produjeron los hechos. Hospital Psiquiátrico de Atascadero, California, 1969. Edmund Kempa, que asesinó a sus abuelos a la edad de 15 años y lleva encerrado en este centro más de 5, tiene ahora 21 años. Su estancia no está salpicada por ningún incidente en particular y parece haberse estabilizado. El 30 de junio de 1969, las autoridades deciden dejar a Kempa en libertad condicional. Los psiquiatras, no obstante, han detectado un problema grave en la relación entre Edmund y su madre. Los psiquiatras del hospital recomendaron que el contacto con su madre fuese limitado. No dijeron que no tuviese ningún tipo de contacto, pero sí recomendaron que el contacto fuese mínimo. De modo que sí había algo en su personalidad que revelaba que existía un problema con su madre. Tres meses más tarde, la autoridad de la juventud de California, que llevaba su caso, tomó una decisión contraria a la estimación de los psiquiatras que siguieron su tratamiento. Se le envió a vivir con su madre, que había regresado a California para trabajar en la universidad en Santa Cruz. El error tendría consecuencias fatales. Kempa cambiaba constantemente de trabajo y empezó también a frecuentar un bar en Santa Cruz, donde la policía local solía acudir por las noches a relajarse mientras tomaban una copa. Como todos los asesinos en serie, Kempa primero concebirá y posteriormente perfeccionará su modus operandi. En los tres años que tarda en confeccionarlo, recoge a 300 autoestopistas con su coche entre Santa Cruz y San Francisco. Recogí a gente con mi coche, era como un juego, y me di cuenta de que algunas personas no querían subir porque consideraban que no era seguro subir con un hombre joven y solo. Y me sentó mal porque yo no estaba haciendo nada malo. Así que decidí intentar cambiar aquella situación, hacer subir al coche a las personas que no querían y llevarlas a su destino, porque sabía que no iba a hacer nada malo. Y descubrí cómo revertir la situación. Todo depende de cómo miras. Si dices, Dios mío, están haciendo autoestop, voy a acercarme a toda pastilla, no se meterán en tu coche porque te han visto babeando a una manzana de distancia. La verdad que cómo están mezclando los tres asesinos en serie estos es un documental que asusta mazo, ¿eh? Pero si miras tu reloj y dices, caray, no sé si tengo tiempo, y paras, entonces piensan, es un hombre de negocios, vamos a entrar en el coche porque no hay ningún peligro. Así que yo me entretenía con aquel juego para conseguir que entrasen en mi coche. Pero entonces no quería matar a nadie, simplemente me divertía. Más tarde, cuando empecé a matar gente, la utilizaba contra ellos. Un día, en mayo de 1972, el 7 de mayo exactamente, Kempa pasa a la acción. Aquel día, dos estudiantes de 18 años, Merian Pease y Anita Luchesa, están haciendo autoestop en la carretera que enlaza Berkeley con la Universidad de Stanford. Kempa utiliza todas sus habilidades para conseguir que entren en su coche. Pease no quería entrar en el coche. La otra chica, Anita Luchesa, no era autoestopista. La cuestión era quién se sentaba delante y quién detrás. Anita abrió la puerta y me preguntó a dónde iba. En el cartel que llevaban ponía Stanford. Así que le dije, voy a Palo Alto, puedo dejaros allí. Oh, genial. Entra en el coche, coge sus cosas y levanta el asiento para que pase su amiga que estaba mirándome seria, dudando de si entrar o no. Enseguida me di cuenta de que la chica tenía claro que no quería entrar. Un adulto solo, un coche coupé, de dos puertas, de modo que el único sitio por donde salir era pasando por encima del asiento delantero. Así que esas eran todas las señales de aviso para no entrar a un coche con un hombre. En fin. Pero cuando me acerqué a ella se me ocurrió el truco del reloj. ¿Tengo tiempo? Al hacer ese gesto la chica pensó, ah, este tío es un calzonazo, es totalmente inofensivo. Y entró en el coche. Mickey Alufi es uno de los detectives de policía de Santa Cruz que más tarde detendrán a Kempa. Cuando cogía a las autoestopistas, montaban en el coche por la puerta del pasajero y él les decía, creo que la puerta está mal cerrada. Entonces alargaba el brazo, abría de nuevo la puerta y la volvía a cerrar. Sin embargo, el tipo de coche que conducía tenía una manilla de seguridad en el reposabrazos y cuando cerraba la puerta se bajaba un pestillo que impedía que nadie pudiese salir por la puerta. Ya no se podía manipular la manilla. Y cuando eso ocurría me dijo, ya no tenía en escapatoria. Kempa mató a las dos estudiantes apuñaladas antes de decapitarlas y deshacerse de los cadáveres que enterró en las colinas que dominan Santa Cruz no sin antes violar sus cuerpos. Entre mayo del 72 y febrero del 73 Kempa se dedica a recorrer la carretera que une las ciudades de Santa Cruz y San Francisco. Mata a cuatro estudiantes más utilizando el mismo modus operandi. Las recoge mientras hacen auto-stop. Las decapita después de asesinarlas y viola sus cuerpos. Seguidamente las descuartiza y dispersa los restos con el propósito de despistar a la policía. Sin embargo un mes después pone fin a esta cadena de asesinatos y decide perdonar la vida de dos chicas jóvenes que recoge en su coche. El viernes siguiente volví a Santa Cruz por la tarde. Estuve bebiendo hasta por la noche y me quedé dormido hasta que llegó mi madre momento en el que me desperté. Y las últimas palabras que intercambiamos no fueron una discusión. Entré en su dormitorio para hablar con ella. No quiero que se interprete esto como un intento por mi parte de buscar una excusa que justifique su muerte. Lo que quiero decir es que esperaba que ella pudiese decirme algo y acabar con toda aquella mierda. El niño que había dentro de mí tan solo deseaba escuchar aquellas palabras y dejarlo todo. Recuerdo que ella estaba leyendo un libro. Lo soltó bruscamente sobre su regazo y me dijo Dios santo no pensarás quedarte ahí hablando toda la noche. Era una de sus frases favoritas cuando yo llegaba tarde con ganas de hablar. normalmente en circunstancias parecidas yo hubiese dado media vuelta le hubiese dicho no y me habría marchado. Ella habría sido consciente de que había herido mis sentimientos y al día siguiente nos habríamos hablado otra vez pero yo sabía que no íbamos a volver a hablar. Regresé a mi cuarto y me eché en la cama sabiendo que no iba a dormir. Permanecí tumbado unas tres o cuatro horas hasta eso de las cuatro o cinco de la mañana. Pasadas las cinco volví empuñando un martillo y le aplasté el cráneo y luego la degollé. Después de matar a su madre Kempa asesinó a la mejor amiga de esta que trabajaba con ella en la Universidad de Santa Cruz. Luego decide abandonar la ciudad. Es el peor asesino en serie al que he entrevistado. Te miraba a los ojos y sabías que quería matarte. Cuando sonreía veías la muerte en sus ojos. Era una mezcla una horrible mezcolanza de todo tipo de desviaciones. Era cruel e inhumano un personaje frío y calculador. ¿De qué se le acusan? Me acusan de haber matado a 34 mujeres. Pero nadie ha sido capaz de reunir esos 34 nombres ni la justicia ni nadie más. Es una acusación falsa. ¿Y de qué le han reconocido culpable? Le han reconocido culpable de la muerte de dos personas en Fort Pierce. Aunque nadie me ha visto nunca en la escena del crimen. Jamás se ha establecido el menor vínculo entre las víctimas y yo salvo el testimonio de la madre de una de ellas. Gerard Seifa fue condenado a cadena perpetua en 1973 por el asesinato de dos mujeres jóvenes. Más adelante la policía le atribuirá 34 víctimas en total. pero se calcula que podría haber matado entre 80 y 110 personas. En 1972 Robert Crowder ya era sheriff del condado de Martin en Florida. Conocí a Gerard Seifa cuando se presentó como candidato al puesto de ayudante del sheriff. En ese momento era agente de policía en Wilton Manor, Florida en el condado de Broward y buscaba el puesto de ayudante del sheriff en otro condado. En aquella época tenía un aspecto completamente normal más bien sanote. Cuando hablaba con la gente se mostraba muy simpático incluso poseía un cierto carisma. Sin embargo pronto nos dimos cuenta de que tras esa fachada se ocultaba algo bien distinto. Seifa se mudó a una casa situada a pocos kilómetros de la oficina del sheriff. Parecía la persona idónea para ocupar el puesto de ayudante del sheriff. Pero justo a los 28 días Seifa cometió un grave error y fue desenmascarado por su superior. era un sábado por la mañana y yo estaba cortando el césped. Sonó el teléfono mi mujer me llamó y fui a cogerlo. Era Seifa me dijo vas a ponerte muy furioso conmigo he hecho una solemne estupidez y yo le respondí cuéntame qué ha pasado. Me dijo ayer mientras estaba trabajando vi a dos chicas dos adolescentes haciendo auto-stop. Me paré a hablar con ellas y traté de impresionarlas diciéndoles lo peligroso que era que una chica hasta jóvenes estuviesen haciendo auto-stop los problemas en los que podían meterse y los percances que podían sucederles. Se echaron a reír y no me tomaron en serio así que hoy me las he arreglado para encontrarme otra vez con ellas. Quería meterles el miedo en el cuerpo y convencerles del riesgo que corrían si no me hacían caso para evitarles problemas en el futuro. Y me dijo que las había llevado al bosque y que les había dicho que las iba a vender como esclavas y que para asustarlas las había dejado allí un rato pero que pensaba volver a soltarlas. Pero cuando había vuelto ya se habían marchado se las habían arreglado para desatarse. Las dos jóvenes en cuestión se llaman Pamela Sue Wells y Nancy Helen Trotter. Ahora ya saben que han escapado de milagro de un asesino pervertido. Después de arrestar a Seyfa Robert Crowder quiso saber con detalle lo ocurrido y ordenó una reconstrucción de los hechos con las dos jóvenes. Lo que descubre le deja completamente helado. Después de llevarlas a la espesura del bosque a la salida del pueblo Seyfa decide amordazar a las dos jóvenes antes de maniatarles las extremidades ponerles una cuerda alrededor del cuello y finalmente atarlas a un árbol. Acto seguido Seyfa les comenta que se va que tiene que hacer un recado pero que volverá a acabar el trabajo. Les comunica que las va a matar pero que antes las torturará. Sin embargo durante su ausencia las dos jóvenes consiguen soltarse y huir las dos jóvenes me contaron un poco más o menos la misma versión que me había contado Seyfa le habían visto el día anterior y volvieron a coincidir con él al día siguiente pero luego me dijeron que las había pellizcado en el culo y que les había tocado otras partes ya no recuerdo con exactitud todo lo que me describieron y que empezaron a sentirse aterrorizadas cuando las ató al árbol y las dejó allí colgadas. Seyfa es entonces detenido por su superior. A renglón seguido aparece un nuevo elemento que servirá para desenmascararlo definitivamente. Casi al mismo tiempo se descubren dos cuerpos en los alrededores de Bero Beach en Fort Pierce para ser exactos. Robert Stone es el fiscal en el proceso que se abre contra Seyfa en octubre de 1973. En principio pensamos que tal vez habíamos echado el guante a un asesino pero entonces ocurrió que un señor mayor que andaba por el bosque recogiendo latas de hojalata latas de aluminio encontró por casualidad unos huesos y pensó que podían ser humanos. La policía fue allí peinó el lugar y encontró los restos de dos personas dos seres humanos encontraron las calaveras y dientes esparcidos. Casi al mismo tiempo la madre de una chica cuya desaparición se había denunciado en septiembre del 72 se presentó en las oficinas del condado en el departamento de tráfico con un número de matrícula que había anotado intentando averiguar a quien pertenecía y resultó que era la de Gerard Seyfra que ya estaba en prisión. Está súper interesante ese killer no sé si os está flipando el documental pero a mí parece un flipe cómo está hecho y cómo está grabado. Se procede entonces al registro del apartamento de Seyfra y lo que los policías encuentran acaba de convencerles de su culpabilidad. Conservaba recuerdos de todas sus víctimas. Encontramos una caja llena de joyas y efectos personales de diferentes jóvenes desaparecidas en el condado de Brower situado un poco más al sur. Entonces pensamos que probablemente había matado también a esas personas. Durante el registro aparte de las joyas pertenecientes a sus víctimas la policía halló fotos que el asesino había hecho antes y después de cometer los asesinatos. Al igual que en el caso de Pamela Wells y Nancy Trotter Seyfra utiliza el mismo modus operandi al secuestrar a Susan Place Tiene una idea Pablo Escopar el Seyfer este, ¿eh? Sí, no, no es que se me está yendo la olla Jevilongo no se va a pasar conmigo. Si me meten en la cárcel pues ir a visitarme, ¿vale? Y tú llévame a Empanada Gallega, ¿vale? Jevilongo que seguro que lo haces estupendamente. Y la psicoquíde es que se pase por allí a llevarme cositas empanadillas croquetas que me gustan mucho filetes de pollo empanados que me encantan pollo asado me encantan también patatas fritas con huevo y chistorla y chorizo jamón serrano jamón cinco jotas por favor, ¿vale? Acordaros de todo eso si me meten en la cárcel por estas cositas que dice Jevilongo que tiene razón que estoy aquí ya, que estoy aquí y pasa que estoy en el salón de mi casa estoy con vosotros aquí y me lo estoy metiendo entre pecho y espalda al documental pero sí efectivamente hay que pararlo de vez en cuando y darle un poquillo de vidilla y a Georgia Yesa se lleva a la fuerza a las dos jóvenes hasta el bosque cerca de las marismas que bordean el océano escoge un claro situado en el centro de las marismas a unos cientos de metros de la carretera y al abrigo de cualquier posible testigo y allí las maniata y las ata a unos árboles las obligaba a beber alcohol y cuando ya estaban ebrias las fotografiaba sentía placer aterrorizándolas las suspendía del cabo de una cuerda y las hacía sufrir hacía todo lo que podía para humillarlas y después de matarlas violaba sus cuerpos hasta que ya no podía más porque empezaban a descomponerse y entonces las descuartizaba masturbándose sobre sus restos durante el juicio pero en qué cerebro o sea en qué puñetero cerebro qué puñetero cerebro macho qué puñetero cerebro qué puñetero cerebro evita la pena de muerte que en aquel entonces había sido suspendida en florida y es condenado a cadena perpetua más adelante cuando ya está entre rejas la justicia establecerá oficialmente su relación con otros 32 asesinatos cometidos en la región gracias a las pruebas encontradas en su casa esta es la casa en la que vivía Gerard Seifa cuando yo lo conocí en 1964 Sondra London conoce bien a Gerard Seifa salió con él durante un año luego le pierde de vista y reanuda el contacto con él diez años esta es la novia la novia psicokiller esta es la novia de Seifa joder más tarde al enterarse de sus crímenes siempre contaba dos historias la primera era soy el asesino en serie de mujeres más grande del siglo la segunda era soy inocente jamás he matado a nadie soy un honrado policía y recuerdo un momento memorable esta frase me la dijo muy lentamente me miró a los ojos y me dijo tú no lo puedes comprender porque no eres un asesino en serie cuando le declararon culpable de los dos asesinatos Robert Stone estableció su relación con los 34 asesinatos o desapariciones de mujeres hasta entonces sin resolver hablando con Seifa de esos otros casos sugirió bueno no lo sugirió escribió de su puño y letra en una carta que el número de sus crímenes oscilaba entre 80 y 110 y él me comentaba muchas veces es verdaderamente horripilante pero decía ¿cómo definir un asesinato? si tienes a una víctima y esta se ahoga en su propio vómito ¿se trata de un asesinato? si matas a una mujer embarazada ¿son dos asesinatos o solo uno? y hacía la cuenta de sus crímenes basándose en ese tipo de reflexiones en los años 60 Seifa vive con sus padres en la estación balnearia de Fort Lauderdale en Florida desciende de una familia católica muy practicante siendo niño Seifa empieza a detestar a su padre que ha comenzado a serle infiel a su esposa mientras que él mantiene una relación íntima con su madre se le permitía dormir en la cama de su madre o mejor dicho durmió en la cama de su madre hasta los 16 años ¿cuál fue el psicópata que vimos? no sé si fue ayer o fue el chiquilecuatre el chikatilo el chiquito de la calzada el chikatilo de la calzada ¿cuál fue ese que también la madre le dio el pecho hasta muy bien al adulto y le trataba como un niño? ¿cuál fue ese psicóquilers? fue el de ayer ponedmelo aquí a ver si os acordáis del nombre a ver si estáis atentos qué pena tener esta memoria yo me encantaría tener buena memoria sería un crack si el de ayer ¿cómo se llamaba el de ayer? ah sí el coño si lo tengo aquí lo tengo aquí ese también le hicieron lo mismo ¿eh? el de Green River la bestia no la bestia o cránea no ese no es a ver este el sí el asesino de Green River este que no sé cómo se llama pero sí también le hacían eso también le hacían justo eso psicóquilers le trataban como un niño con bien adulto cuando Estefan Burgoy le conoce en noviembre de 1991 Gerard Seifa lleva en la cárcel 18 años jamás ha confesado oficialmente sus crímenes desvelando a veces anécdotas sobre algunas de las desapariciones de mujeres jóvenes se divierte jugando al ratón y al gato con la justicia cuando intentan arrancarle una confesión Estefan utiliza entonces un método sinuoso para hacer que hable cuando interrogo a Gerard Seifa y él continúa en su postura inamovible reclamando su inocencia decido adoptar una nueva estrategia que consiste en hacerle hablar de los asesinos en serie que son sus vecinos de Zelda y especialmente del más célebre de todos ellos Ted Bundy que espera ser ejército La verdad que vaya historia vaya historia de terror los asesinos todos mezclados hablando entre ellos contando los asesinatos cuanta un asesinato como asesinato y cuándo no cuando la víctima muere por si sola o sea es como una película de terror ejecutado en el corredor de la muerte de Florida de modo que le hago las preguntas seleccionando aquellos rituales personales y modos operativos de los crímenes de Ted Bundy que yo sé que coinciden con los suyos propios y entonces podrán constatar cómo efectivamente Seifa entre líneas me confiesa sus crímenes ¿Reproducía él invariablemente sus crímenes? Bueno yo no diría invariablemente Me dijo que había seguido mi caso en las revistas de detectives y que había matado a dos chicas en Washington para copiar los métodos por así decirlo que yo había empleado en los crímenes de Place y Jessup Fijaos que mierda de tío que el tío se relame o sea está contando cómo le copia el Ted Bundy a él en el asesinato y el tío se relame fijaros en que coinciden con los suyos propios y entonces podrán constatar cómo efectivamente que Seyfer entre líneas me confiesa sus crímenes ¿Reproducía él invariablemente sus crímenes? Bueno yo no diría invariablemente me dijo que había seguido mi caso en las revistas de detectives y que había matado a dos chicas en Washington para copiar los métodos por así decirlo que yo había empleado en los crímenes de Place y Jessup como se relame el puto mierda este creo que aquellas se llamaba Nod y Naisland me dijo que las había llevado por un camino forestal y las había estrangulado que había violado sus cuerpos que había vuelto y las había violado una vez más y que las había decapitado como una especie de homenaje y yo pensé sois unos cabrones por escribir algo así mirad a este tipo que ha leído y se ha creído todas vuestras estupideces cuando yo no he admitido absolutamente nada y encima se vanagloria de ello bueno no se estaban vanagloriando exactamente en realidad era un homenaje ¿cuántas has matado en realidad Gerard? dicen que 34 son todas las que mataste o tienes algunas enterradas en tumbas privadas entonces le dije Ted soy el mejor ¿qué se le puede contestar a alguien así? ¿qué puedes decirle? no podía darle una respuesta racional porque si le decías Ted son todo mentiras él decía no, no lo sé y lo sabía porque él lo había vivido y yo no lo había vivido excepto por lo que se había escrito de mí y él lo había hecho basándose en la información que había leído así que se había cargado a 36 quería ser el mejor le obsesionaba que hubiesen dicho que yo había matado a 34 pero tenía miedo de que hubiesen sido más de las que él sabía de manera que estaba siempre intentando que yo le sacase de dudas diciendo no solo he matado a 34 el Ted Bundy quería ser el asesino más despiadado de todos que competía con este en la celda hablando a ver quién había matado más alocinante pero yo nunca se lo decía me había dado cuenta de que estaba completamente obsesionado por la cifra y yo para pincharle me volvía hacia él y le decía soy el mejor Ted van a electrocutarte y yo estaré aquí y seré el mejor tal y como dicen el número uno el señor Stone tiene razón el mejor de todos y tú no eres nadie eso le volvía loco no es posible decía entonces le enseñaba la portada del Palm Beach Post y le decía lee esto soy una figura de culto en primera página de culto soy una figura de culto no es posible no puede ser aquello le corroía como todos los asesinos en serie Gerard Seifa seleccionaba sistemáticamente a víctimas más débiles que él mujeres jóvenes más fáciles de atrapar el 3 de diciembre de 1995 Seifa es asesinado por otro recluso que le asesta 40 puñaladas vaya muerte también estamos de nuevo en California el fin de semana de Pascua de 1973 Edmund Kempa acaba de asesinar salvajemente a su madre y a una amiga de esta sintiéndose acorralado y asustado Kempa decide emprender la huida sale de California y conduce día y noche tomando pastillas para mantenerse despierto tres días después llega a Pueblo una población del estado de Colorado agotado por el cansancio detiene su coche en esta estación de servicio y caso rarísimo entre los asesinos en serie decide entregarse intenta ponerse en contacto por teléfono con un conocido suyo de la policía de Santa Cruz para confesarle sus crímenes recibí la llamada hacia las 5 de la mañana me dijo que el señor Kempa había decidido entregarse y que llamaba desde una cabina situada en Pueblo Colorado admití haber matado a su madre y a otra mujer además de todos los homicidios que estábamos investigando Mickey Alufi y Richard Verbrugui viajan entonces a Pueblo para hacerse cargo de Kempa su declaración fue muy completa muy pormenorizada lo confesó todo se acordaba de todo sin embargo no profundizamos demasiado en ese primer interrogatorio tan solo pretendíamos averiguar las personas que admití haber matado y eso es lo que hicimos básicamente nos habló de las distintas chicas a las que había matado de la muerte de su madre y de la mejor amiga de esta Kempa se muestra muy cooperativo y durante todo el viaje de vuelta que dura 3 días no deja de hablar de vuelta en Santa Cruz acepta incluso enseñar a los investigadores el lugar donde ha escondido los cuerpos de sus víctimas Kempa se muestra igual de colaborador durante su proceso que se inicia el 25 de octubre de 1973 siendo extremadamente prolífico incluso en los detalles más duros sin que su voz transmita la más mínima emoción Edmund Emil Kempa se mostró muy colaborador con la policía respecto a sus crímenes Dios me dio yo disfruto mucho de las cañas de la tortilla de Kresikis y si te tomas una caña con unos colegas brinda por psicopsiquis que te preguntarán que es y tú ya les informas y fue uno de los primeros casos en los que un asesino reincidente fue sometido a estudio por parte del FBI con objeto de poner a punto técnicas de perfil que permitiesen detectar a ese tipo de criminales en los Estados Unidos pero después de 35 años pasados entre rejas una pregunta permanece en el aire válida para todos los otros casos de asesinos en serie Ed Kemper podría volver a matar cuando alguien ha hecho el tipo de cosas que Ed Kemper hizo a personas inocentes personas a las que no conocía a las que no había visto jamás simplemente extraños que se cruzaron en su vida no se puede dejar que una persona así salga de la cárcel porque no se puede en absoluto correr el riesgo de que lo que se produjo una vez pueda volver a suceder así que no no yo no quiero volver a ver a Kemper en la sociedad pese a haber participado en su defensa un día se presentará ante la comisión de valoración y dirá si pienso que estoy preparado para la libertad condicional yo rezo para que nadie se la conceda bueno pues esto ha sido todo amigos del documental de hoy una mosquita más en nuestro palo aprendiendo de psicópatas sanguinarios porque claro estos de integrados tienen poco es vamos no tienen mucha chicha ni son muy complicados son más enrevesados los otros de los que hablo en el canal principal pero bueno está interesante siempre se aprende algo ¿verdad? vaya pedazo de más tuerzos bueno el sheriff me ha dejado loco ahí a la altura el Ted Bundy esa es la verdad vaya tela vaya tres calaveras que nos han sacado vaya tres calaveras psicokillers pero bueno nos han hecho pasar un buen rato por la tarde como siempre ayer estuvimos viendo otro documental los que no hayáis visto el documental de ayer pues lo tenéis también para ver si queréis continuar con el con el rollete y también tenéis un vídeo que subí ayer de testimonios a psicopsiquis el canal principal de testimonios para aburrir de víctimas en psicopsiquis para que podáis ver que son bastante interesantes y el martes hay un vídeo que va a estar muy bien de psicopsiquis que hablo de una cosa que nunca nadie ha hablado de narcisistas y psicópatas porque yo saco muchos temas que luego la gente empieza a hablar de ellos pero que antes nadie hablaba y en psicopsiquis somos bastante pioneros en todo esto del narcisismo estoy muy contento porque la gente nos copia los temas eso es que lo estamos haciendo bien aquí en esta comunidad bueno es que yo ahí no entraría en un juego de respuestas cerradas yo lo que haría me haría una formación en psicología de la personalidad bien profunda y claro pero es que eso no está diseñado ni siquiera no te sabría decir yo lo que te diría es que le traigas un día consulta y hablemos los tres a consulta privada porque yo no me atrevo a asesorarte dándote tres píldoras y que tú te aventures averiguas si es psicópata o no es algo más complejo que todo eso cuando haga la formación que espero hacerle algún día porque claro esto lleva mucho esfuerzo pues yo espero que os apuntéis todos porque seguramente os cambie la vida pero así consejos de de mercadillo no soy de los que da consejos de mercadillo lo siento si tú caranda pero eso sí efectivamente si te haces sentir mal o te haces sentir pellizcos en el estómago que no te hacen sentir bien a tomar por culo fuera cambia eso de seguro bueno podrías decirle te voy a presentar a un colega por zoom tal yo no digo que es una consulta ni que es una sesión conmigo hablo que soy soy un colega tuyo que me la quieres presentar te conectas tú cinco minutos antes y hablamos los tres hola y de dónde eres tal y le saco una radiografía que vamos tenéis una carta ahí si conquiles conmigo esperamos que ya a ver si que tal con la formación y también por supuesto veros los vídeos de psicopsiquis que es que de verdad que son muy buenos que es que esclarecen mucho de cómo va a funcionar todo esto de la gente que no está bien y de la gente que es mala así que dadle caña al canal y compartid y heavy longo ponme la reseña en amazon que todavía no me lo has puesto así que nada que paséis buena tarde psicokillers feliz domingo ya se ha ido el calorcito así que si no sabéis del paseo de media hora de hoy os animo a que os lo deis vale y que estéis muy muy bien sigo aquí el martes besito besito besitos para todos eso sí pero vidiazo en el canal principal vale un beso sacha anita luz anamaria chico cananda tania fanny vale noemi y g388 que la he visto antes por ahí un beso a todos y que tengáis muy buena tarde si os quiere que si os quiere mucho y que para adelante para adelante gracias por verme gracias por escucharme y gracias por aguantarme nos vemos el martes gracias 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 gracias